hola soy el rey de las fiestas el rey de las fiestas de animaciones a ello y os voy a presentar a mis compañeros de animaciones en alicante y con el número uno que los tengo justamente a mi derecha tenemos a clementina yo soy la mejor animadora yo soy clementina la que le gusta divertirse aunque le moleste a la vecina a mí me encantan los globos hago globos de todas formas está en la más fácil y también me encanta hacer reír a los niños con el número dos tenemos a chachi a mí me encanta hacer magia y me gusta mucho hacer juegos de pruebas con los niños con el número tres tenemos con nosotros a cascabel yo soy cascabel y lo que más 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 me gusta es los maquillajes infantiles y las danzas bailar y con el número cuatro tenemos a chachachan a mí me encanta despertar sonrisas con unos cuentos maravillosos maravillosos pero si queréis saber más tenéis que visitar la página a ello a ello punto es